La estancia académica formativa doctoral realizada en la Universidad de Antioquia, Colombia, comprendió del 8 al 28 de abril del presente año, donde fue recibida en la carrera de trabajo social por la doctora teórica de la salud pública y docente Nora Eugenia Muñoz Franco. Así lo manifestó la maestra Grady Zulema Acosta Moreno, estudiante de doctorado en trabajo social de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Acosta Moreno indicó que la doctora Muñoz Franco es especialista en lo que ella está trabajando en el doctorado, que es la construcción social del cuidado del sí en mujeres con sobrepeso y obesidad, que son atendidas por las unidades médicas del estado de Sinaloa en Culiacán. En ese sentido, la estudiante de doctorado Grady Zulema Acosta Moreno habló de esa gran experiencia realizada en la Universidad de Antioquia, Colombia. Y el objetivo de la estancia fue precisamente profundizar en la discusión teórica con mis resultados de investigación, profundizar sobre todo en esa categoría y ver qué se está trabajando, sobre todo en la salud pública, en la promoción a la salud. En Colombia, que también es como el sistema de salud de Colombia es muy parecido al nuestro. Y bueno, las características de lo que son los problemas, los contextos que se viven, pues son parecidos también al nuestro. Allá también se vive la obesidad. Obviamente aquí está disparado. México tiene los primeros lugares en obesidad. La tesis del doctorado culmina con una propuesta. Entonces, precisamente fue mi objetivo. También la parte metodológica. De ella trabaja la parte del método biográfico. Y bueno, yo también trabajo método biográfico. Y prácticamente fue una estancia muy enriquecedora. Finalmente, Acosta Moreno resaltó de su estancia académica dos aspectos. La profundidad y el conocimiento. Desde la posición de la investigadora, pues las categorías del cuidado del SIG no se está trabajando en México y allá en Colombia le dan mucho énfasis a la cuestión de la investigación. Y en interactuar con los grupos fue muy significativo. Sobre todo, la prioridad que le dan a la investigación en la carrera del trabajo social. Universidad Autónoma de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa.